Hola maquita, hoy es el día de la locura No me puedo reír más fuerte porque si no todos los de la cuadra se volverán locos Hola maquita, ¿cómo has estado? Tanto tiempo sin vernos Hace que mi cocorro se haga triza La locura incesante está alrededor Y tú sabes que no es sencillo Todo este tiempo hemos esperado por ustedes Las voces de los niños empiezan a escuchar Y a seguir sus lamentos para poder escuchar Creo que es hora de jugar al niño travieso No quieres jugar conmigo Todos jugamos y todos morirán Por eterno que sea el sufrimiento Todos morirán Tendrán su mismo destino Y así lograr su destino Muerte, destrucción y agonía Qué feliz me hace sentir así eso Todos voltean a ver a nosotros Hola maquita Mucho gusto Hace mucho tiempo que no te veía ¿Qué es lo que haces? Nada más así sentado frente a una pantalla Frente a una pantalla Qué lastima no poder verte detrás de esa pantalla Y poder agarrarte de ese cuello tan suculento Tan venoso y tan lleno de sangre Con un simple golpe Te hará agonizar de locura Yo no puedo morir así desgraciado No puede ser Puede ser que estoy demasiado cerca Como estás te puedo tocar Te hará agarrarte de ese cuello tan lleno de sangre